hola qué tal bueno hoy en nuestro hermoso cancún nuevamente pescando vamos por los robalos por los ábalos vamos a estar dándole con gomas con pacientes así que esperamos tener suerte el día de hoy vale te felicito 1 0 mateo 1 a 0 con la nueva comita mateo te felicito más 1 a 0 qué es otro pargo mateo es un pargo colorado que tiene unos dientes felicito 2 a 0 me va ganando mateo imagínate es que lo claro te pesaba porque lo trajiste robado te felicito mate 3 a 0 saborizante a esta yey déjalo ver si es la pausa y esta otra el primero me dio 3 a 1 y robado como paquete en el salto robado puro paredito tuve un pájaro pescado chiquititito y 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 en el paseo del amor culminamos la actividad por el día de hoy sacamos unos buenos pargos la pasamos súper divertido mate se le fue un buen sábado lo perdimos pero bueno así es esto así es esto lo de la pesca hoy no nos acompañó el gran tome porque tenía que ser algunas cosas con la mami pero bueno hoy le dimos así que hicimos lo posible nos vemos en la próxima adiós